Ser músico es uno de los oficios más interesantes que existen, pero ser instrumentista no es lo único que hace un músico de la Universidad de Icesi. Aquí nos hemos concentrado en identificar las tres líneas de acción que responden al mercado actual, buscando que la música sea una pasión que permita construir sueños de vida. Estudiar música en Icesi nos permite tener habilidades en el lenguaje musical, la producción musical y la gestión de proyectos. Podemos realizar la sonorización y la musicalización de cualquier tipo de producto. Cuando estaba buscando dónde estudiar, me pareció muy bacano el enfoque de la Universidad de Icesi, ya que es un modelo basado en Berklee College of Music, lo cual es algo increíblemente bueno. Los músicos de Icesi podemos ser principalmente ingenieros de mezcla, mastering, productores musicales, instrumentistas, compositores, arreglistas e ingenieros de grabación. Vamos a salir preparados para asumir cualquier reto de la industria. Cada vez más, el mundo necesita contenidos y entretenimiento, y la música está involucrada en todos los procesos creativos. Esta carrera en Icesi se caracteriza por estar dotada con equipos de alta gama que nos permite desarrollarnos como profesionales aptos en las tecnologías que demanda el mercado actual. Contamos con un edificio inteligente de cuatro pisos, dotado con equipos de última generación. Este fue diseñado por WSDG, nada más y nada menos que la empresa que diseñó el estudio Electric Lady de Jimi Hendrix en 1970. La formación integral y la visión internacional que nos ofrece la Universidad de Icesi nos permite proyectarnos en cargos alrededor del mundo. Los músicos y sesistas podemos ser contratados en productoras de música, agencias de publicidad, productoras audiovisuales, disqueras, productoras de cine y empresas de servicios digitales de streaming como Spotify y Deezer. Espero que así como yo, te hayas enamorado de esta carrera única en la región.